En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que sale en la cuna Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y lo sienten el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Tengan todos muy buenos días Celebramos esta Eucaristía por la vida del Padre Diego Díaz Uribe También por la vida y la existencia de Josep Ramírez y Daniel Muñoz Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Para que celebremos dignamente esta Santa Misa Vamos a pedir la gracia del perdón de nuestros pecados De nuestras faltas Con un corazón arrepentido Acerquémonos a la misericordia del Señor Digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Jesús Santo de Dios Verbo hecho carne por amor al pecador Quiria Cristo Quiria Cristo Quiria Elezo Quiria Cristo Quiria Elezo Jesús Jesús Nuestro Señor Gloria humillada por amor al pecador Quiria Elezo Quiria Elezo Oremos Dios Todopoderoso Tú que has anunciado al mundo por medio de la estrella El nacimiento del Salvador Manifiestanos siempre este misterio Y haz que cada día avancemos en su contemplación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Queridos hermanos Quien es el que vence al mundo Si no el que cree que Jesús es el que Jesús es el que vino por el agua y la sangre Jesucristo No solo de agua No solo de agua sino en el agua y en la sangre Y el Espíritu es quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los que dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre Y el testimonio de los tres es único Si aceptamos el testimonio humano mayor es el testimonio de Dios Pues este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo Quien no cree a Dios lo hace mentiroso Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Y este es el testimonio Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo Quien tiene al Hijo tiene la vida Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que se den cuenta de que tienen vida eterna Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Y te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluja 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Sucedió que estando Jesús En una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra Al ver a Jesús Cayendo sobre su rostro Le replicó diciendo Señor Si quieres puedes limpiarme Y extendiendo la mano Lo tocó diciendo Quiero Queda limpio Y enseguida la lepra se le quitó Y él le ordenó No comunicarlo a nadie Y le dijo Ve Preséntate al sacerdote Y ofrece por tu purificación Según mandó Moisés Para que le sirva de testimonio Se hablaba de él cada vez más Y acudía mucha gente a oírlo Ya que los curara de sus enfermedades Él por su parte solía retirarse a despoblado Y se entregaba a la oración Palabra del Señor Dicen los estudiosos De las Sagradas Escrituras Que el autor del Cuarto Evangelio Como también el autor De estas cartas Que estamos meditando En la primera lectura Seguramente fue Discípulo De Juan el Bautista Por eso Dentro de sus enseñanzas Es tan importante El agua bautismal La de Juan Pero como también fue Discípulo y apóstol de Jesús Se da cuenta Que el Mesías Que el Salvador Ha venido a darle plenitud Al agua bautismal Y esa plenitud Se alcanza Como lo meditábamos En la primera lectura Con la sangre Con la sangre Y con el Espíritu Empezaba diciendo La lectura Que el Hijo El enviado de Dios En la teología Joánica El Verbo Encarnado Ha vencido al mundo Cuantos de nosotros Miramos como aparentemente El ser humano Vence el mundo Pero tal vez Lo hará por otros medios Buscará otras estrategias Para vencerlo Pero nos damos cuenta Que entre más Sendióse el ser humano Podría darse cuenta Que de igual manera De forma paralela Está vacío Sin sentido Con una esperanza incierta Con un futuro oscuro Por eso Necesitamos creer Por eso Necesitamos Mirar de nuevo a Dios Mirar a su Hijo Encarnado en este mundo Y en nuestra propia historia Para poder vencer el mundo Para poder Traspasar Las realidades Que pueden captar Solamente nuestros sentidos Mirarlo todo Con los ojos De nuestra propia fe Y así Dejar de mirar Las realidades Meramente Inmanentes Inmanentes Para poder gozar De la trascendencia De una realidad Sobrenatural Que nos rebasa Que nos supera Pero que también Nos plenifica Por eso Estas tres realidades Del agua De la sangre Y del espíritu Son las que nos llevan A nosotros A la plenitud De nuestra propia existencia El agua Del bautismo Y que el bautismo No es solamente Un sacramento Que recibimos En la niñez El bautismo Se vive Se hace presente Todos los días De nuestra existencia Por eso Nosotros Todos los días Deberíamos Vivir como bautizados Y que si diéramos Testimonio De ese bautismo Que distinta Sería La vida De todos nosotros La sangre Cristo No solamente Ha entregado Su cuerpo Su carne Cristo Lo ha entregado Todo Por eso Cuando De su costado Salía Sangre Mezclada Con agua Significaba Que entregó Toda su vida Que no se guardó Nada para él Que vino A este mundo A sacrificarse A donarse Saben Como el hombre Vence el mundo En la medida Que se entregue En la medida Que gaste su vida Por los demás En la medida En la medida En que no se vea Simplemente A sí mismo De forma Egoísta Y replegada Sino En la medida Que pueda Donarse Que se abra A todos A todos los demás Y entregue A sí Su existencia Y del agua Y de la sangre Da testimonio El espíritu Es decir Llevar una vida Según el espíritu De Dios Llevar una vida Como Dios lo quiere Según su voluntad La plenitud Y la felicidad Se entregan Y se dan Cuando nosotros Podamos comprender Que Dios Es el autor De nuestra existencia Queridos hermanos Estamos dando Los primeros pasos En este nuevo año Saben Como lograr Las metas En la medida En que creamos En el Hijo de Dios En la medida En que vivamos Como bautizados Y que entreguemos Nuestra vida Y cuando comprendamos Que Dios Es el autor Del tiempo De nuestra vida Y de nuestra propia historia Amén Con amor Con amor Te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser mi manjar La viña La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino El remar Ruta Pascual Dios Me guía Al caminar Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para Alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Con bondad La ofrenda De tu pueblo Y haz que Cuanto creemos Por la fe Se haga vida En nosotros Por medio De este sacrificio Sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque en el misterio Santo Que hoy celebramos Cristo el Señor Sin dejar la gloria Del Padre Se hace presente Entre nosotros De un modo nuevo El que era invisible En su naturaleza Se hace visible Al adoptar La nuestra El eterno El eterno Santo 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 Cantan los ángeles de Dios Los ángeles de Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Del Señor Del Señor Del Señor Oh sana En el cielo Oh sana En la tierra Santo 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 eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar estos Misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomo pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Reconocen ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Santa Ana Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Recibe hoy Las oraciones Y plegarias Que te ofrecemos Por tus hijos Diego Díaz Uribe Joseph Ramírez Y Daniel Muñoz Reúne en torno Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cortero de Dios Que sabéis Perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí Y de todos los demás Cortero de Dios Danos a todos paz Danos a todos paz Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí Y de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Caminaba entre tinieblas Sin saber Que era la luz Deambulando Por el mundo No acepté Nunca mi cruz Luego en los Momentos tristes Sin sentido Sin sentido Para vivir Me encontré Con un amigo Y ese amigo Era Jesús Él iluminó Mi vida Dio sentido A mí existir Jesús me tendió Su mano Me sacó De mi sufrir Y ahora vivo Agradecido Por ser un Padre de amor Un padre Que se merece Lo mejor Cantaré Cantaré A la vida Miraré Su grandeza Alabaré Al Dios eterno Por permitirme Por permitirme Ser creación Cantaré 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 A la vida Cantaré 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 Su grandeza Cantaré Cantaré Al Dios eterno Por permitirme Ser creación Cantaré Oremos Señor Señor Tú que llegas Hasta nosotros En la participación De la Eucaristía Concédenos Obtener el fruto De este sacramento Y que al recibirlo Nos hagamos Cada día Más dignos De este don Que nos haces Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén Pueden Ir en paz Demos gracias Que todos tengan Un feliz Y santo día Gracias Padre Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén El lucerito Mañanero Ilumina Amor Se te Yo sé Y tu Amor De Belén Y tu Amor Para dar